Sí, podemos decir que hemos tenido un inicio de temporada muy auspicioso. En lo que a mí respecta, hasta sorpresivo. Récord de embarcaciones en el puerto, 850, con listas de espera. Récord de vuelos privados, aviones privados, más de 439 hasta hace 48 horas y siguen llegando. Por lo tanto, ese inicio que yo, de alguna manera, así, no me lo esperaba y creo que no lo había visto nunca. En muchos años estoy acá. Bueno, ahora hay que ver cómo transcurre la temporada. Y por suerte, hay muchos eventos, hay una cantidad de cosas. Esta semana ustedes los están cubriendo. La gente está contenta. El tránsito también marca, de alguna manera, un determinado nivel de movimiento y de cantidad de gente. Los alquileres, los hoteleros. Y no solo pasa acá, ¿verdad? Estamos contentos de ver reportes desde Colonia, desde Rocha, desde Canelones, donde todos han destacado que pasa algo parecido. Yo creo que todo, Coatzubo, realmente, nosotros como Ministerio hicimos todo lo posible. Primero, apuntalar las empresas durante dos años para que pudieran reabrir normalmente. Segundo, darle los beneficios a los extranjeros como es natural ya desde hace bastantes años. Pero también, esta vez, se los dimos a los propios uruguayos. El IVA tasa cero en la hotelería, por ejemplo. Y otra cantidad de medidas. Y, por otro lado, como tú lo has dicho, el deseo de la gente de venir a un lugar mágico, un lugar que realmente no tiene parangón en la región. Y hay muy pocos lugares en el mundo con la calidad de vida, con la calidad de servicio que hoy tiene Punta del Este y el Uruguay todo. Porque no solamente es Punta del Este. Tenemos Piriápolis, tenemos Colonia, tenemos Canelones con playas hermosas. ¿Qué voy a descubrir yo de Rocha? Punta del Diablo, La Pedrera, balnearios oceánicos hermosísimos, Las Termas, San Gregorio de Polanco, una península dorada que realmente está haciendo una buena temporada también. Las Cañas, el 13 y el 14 uruguayos, Lagos de Andresito, un festival folclórico gratuito, posibilidad de hacer camping. Todos los uruguayos, por suerte los extranjeros, de cualquier tipo de posibilidad económica, de alguna manera tenemos la posibilidad de disfrutar de nuestra tierra. El deseo nuestro es que lo hagamos, que tengan un muy buen año, que disfruten el turismo en nuestro país.